La pregunta, la primera lista del caso es si tiene que involucrarse Michelle Bachelet en esta materia. A ver, mira Eduardo, yo creo que primero tengo la impresión de que este es un tema que hay que tocar con harta altura de mira. Yo no lo quiero poner en esta condición de confrontación que me parece súper absurda respecto de más o menos quiénes están a favor y quiénes están en contra de un crimen. Yo quiero partir de la base de que nosotros como partido comunista, yo como parlamentaria, como ciudadana de este país, claramente condeno el crimen contra el senador Jaime Guzmán. Y quiero poner ese elemento sobre la mesa porque me parece que es una buena base para partir la discusión. Sin embargo, tal como dijo Karina, si la presidenta o expresidenta Bachelet, hoy día alta comisionada de derechos humanos de la ONU, tiene algo que decir, ella tendrá que evaluarlo en su momento. Hoy día hay hartas cosas, hartas cosas y en eso yo también quiero hacerle un llamado a la UDI en relación a que no sean egoístas respecto de las discusiones que se están dando en el mundo. En este momento tenemos una marcha que se ha venido dando y ya lo hemos visto, cierto, de inmigrantes que ha sido una cuestión terrible. Que en Chile no le hemos dado la importancia que tiene que sale de Nicaragua, que sale de los sectores de Centroamérica, que pasa por México, que migran hacia Estados Unidos. Hay situaciones tremendas y yo en eso comparto lo que dice Araceli cuando ella dice, acá hay temas que tienen que ver con los derechos humanos en el mundo que se están discutiendo. Y qué bueno, porque acá no hay ningún país, no hay ningún Estado, ni siquiera el Estado chileno, que tenga la prueba del guante blanco superada en relación a las violaciones a los derechos humanos. Y particularmente, y Araceli que viene, el pueblo mapuche, lo sabe perfectamente a propósito de lo que pasa en la Araucania. Para ponerlo como un elemento también que me parece que es importante de base y de contexto. Respecto de lo de Palma Salamanca, insisto en que creo que el debate hay que ponerlo y en eso Karina dio varios elementos que yo comparto. En relación a que esta es una discusión que es importante de tratar. La UDI en este momento está haciendo una solicitud, ellos están en su derecho. Yo creo que son los tribunales quienes tienen que tomar una acción al respecto. Acá hay un organismo que es autónomo del gobierno de Francia y eso también hay que decirlo. O sea, la OPRA, que es la oficina de migración, que finalmente es la que estableció, de asilados políticos, pero que es la que estableció el asilo finalmente, tiene razones. Y yo creo que también es importante que nosotros hagamos ese análisis. Tú lo decías recién. ¿Tenemos de 10 garantías en Chile? Bueno, ¿por qué desde el mundo, desde una oficina de estas características que, insisto, es autónoma del gobierno de Francia, finalmente hacen una evaluación donde, al establecer esta definición del asilo, lo que queda entrever, o por lo menos el análisis que se ha hecho hasta ahora, es que efectivamente tienen antecedentes que acá no se han puesto sobre la mesa con respecto a cómo se llevó el debido proceso en nuestro país. Yo creo que, y en eso creo que hay un elemento que tiene que ver también con cómo operan cada una de las instituciones. No creo y no me parece correcto que en este caso los diputados de la UDI se hagan una intromisión en un proceso que están llevando los tribunales. El juez Carrosa hizo una opinión. De hecho dijo, nosotros vamos a seguir insistiendo en la extradición. Sin embargo, vamos a respetar porque así debe ser el asilo que se le está entregando. Si Palma Salamanca sale de Francia, va a seguir la orden de captura. Pero, sin embargo, el debido proceso lo vamos a respetar porque en esto hay un asilo. O sea, hay un asilo que está determinado de allá. Entonces, yo creo que en esto hay que ser muy responsable, meter a la presidenta Bachelet en esto. Bueno, sí, ya se tiene que pronunciar, se tendrá que pronunciar en su momento, pero también me parece que hay algo de oportunismo político por parte de la UDI y el sector que hoy día lo está respaldando para ello. Espérenme un momento, señor Chabón, porque había planteado también una pregunta anteriormente. Que Karina dice que, ¿con qué moral hablan si ellos fueron a ver a Pinochet en Londres, si se preguntan con Crash Novel en la cárcel? ¿Es lo mismo? A ver, mira, yo creo que cuando, a propósito de la visita de Gabriel, ¿te refieres tú? Sí, nos está adelantando un poco la temática, pero había planteado, había homologado, como la UDI, como qué moral, si ellos también... No, lo estoy homologando al 100%, porque creo que son dos momentos muy distintos, y es más, lo dije. Creo que lo que hace Palma Salamanca, lo que hizo el Frente Patriótico con las acciones que hicieron, que uno puede decir... Frente Autónomo, porque hay que hacer una diferencia también a propósito de... Del concepto, de todo el relato de la historia, de lo que vive en esos momentos. Creo que son dos elementos súper distintos para enfrentar el debate, incluso. ¿Cómo así? Porque todos los delitos cometidos durante la dictadura por actores institucionales, que ellos pertenecían a aparatos del Estado para violentar, para hacer genocidio político, que se generó el genocidio en este país, donde la democracia se instala por sobre el genocidio, no es lo mismo acciones que son condenables, que tienen que pasar por procesamientos penales, que tienen que recibir un juicio, no tienen la misma condición de... Karina, estamos hablando de un asesinato. Es que no estoy diciendo que no lo sea. ¿Estás justificando? No, no estoy justificando. No estoy justificando. Lo que estoy diciendo es que no es un violador sistemático en los derechos humanos, como Krasnov, como Manuel Contreras, como Arellano Stark. No, porque no tienen los aparatos del Estado. ¿Puedo responder la pregunta? Francisco Chihuahua. Lo primero es señalar que estamos frente a un criminal. Palma Salamanca es un criminal. Un criminal de un senador en ejercicio, en democracia, y por tanto, primero merece toda la condena. Y yo creo que como punto de partida para una discusión, me parece que es adecuado lo que se plantea. Lo segundo es que claramente que un organismo que otorga un asilo político que sea autónomo, no quiere decir que no esté sobre ideologizado. Y hagamos la distinción. Yo estaba acusando de que la ofra está sobre ideologizada. Absolutamente. Ah, pero eso es interesante, porque un senador de la República de Chile está haciendo una acusación del organismo autónomo del Estado francés. Pero absolutamente. Y que tomemos nota. Sí, yo lo comparto en absoluto. Primero la decisión. Creo que lo que corresponde a un parlamentario, y yo me gustaría que tú también tomaras nota de aquello, que en definitiva, un Estado, un órgano autónomo de un Estado, que desconfía respecto del Estado de Derecho de nuestro país, merece el total rechazo. Y en ese sentido, yo espero que acá los parlamentarios, tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio, finalmente defiendan la dignidad de nuestro Estado de Derecho.